Los pasos para crear este mural fueron, primero, hacer un taller donde juntos refugiados, migrantes, personas de la comunidad, hicimos un taller de dibujo y sacamos todas las ideas, hicimos como una sesión de ideas a partir de las experiencias vividas y que querían que aparecieran en el mural. Todos estuvieron de acuerdo que tenía que ser un tren. Primero dijeron, estamos todos juntos en esto, entonces, bueno, un tren tiene distintos vagones y aunque los vagones sean distintos, están dentro del mismo tren. Hablaron de la familia, de que uno toma la decisión de emigrar para mejorar la vida de las futuras generaciones, ni siquiera tu propia vida, sino la de tus hijos, la de tus nietos. En el tren, por ejemplo, agregué de primero un símbolo de la paz. Para mí, el objetivo principal de la actividad y de cambiar una narrativa a una positiva es la paz. La ventana, la ventana es muy importante porque justo es la parte que dice que a cualquiera le puede pasar. Sobre la solidaridad y la comida, hablaron mucho de la comida, de cómo les salvó la vida una persona que les compró un café de repente, una persona que les dio un pan. Y después agregue un mapa de México que va a tener manos de todos los participantes del mural, un poco para hablar de que, aunque todos seamos distintas partes, todos estamos en México y formamos parte de México. Y también el agradecimiento de la construcción de un país pacífico, que progrese. Y la última, que es muy importante también, es las raíces. Que a pesar de que emigres, uno nunca puede olvidar sus orígenes, su antepasado, su familia. La parte que más disfruté de estar haciendo todo en grupo fue como la colaboración, porque era muy chistoso porque yo estaba pintando arriba y había alguien pintando abajo y había alguien pintando en medio. El ver estos murales permite tener una mirada concreta hacia formas muy puntuales de coexistencia y de colaboración en torno a construcción de paz. La importancia del trabajo conjunto es crear un vínculo entre las personas que aprenden a conocerse y también compartir, personas también que han vivido la experiencia de ser una persona refugiada. Es que uno tiene que tener esperanza de muchas cosas, por ejemplo, tener donde vivir, tener un trabajo, tener un techo. Migración es una forma de escribir de nuevo su historia y de una nueva oportunidad. Bastante. Mambo. Gracias por ver el video.